Música Hola que tal Hoy os traigo para preparar vuestro suero casero vale ante todo quiero aclarar esto no me lo he inventado yo esto bueno pues yo he estado muy malita estos días atrás hay una pasa muy grande de gastroenteritis y entonces quería compartirlo con vosotros esta receta ha sido me la ha dado el médico me ha dado el médico el preparado que tengo que hacer y como me ha ido también pues quiero compartirlo con vosotros aunque me lo haya mandado a mi el médico no es ningún medicamento es algo que pueden tomarlo hasta los niños pero que va estupendamente y no tenemos por qué ir comprando suero si podemos hacerlo en casa bueno os digo los ingredientes vamos a necesitar un litro de agua de botella preferiblemente bicarbonato de sodio azúcar sal y zumo de limón y la manera de prepararlo es muy sencilla en una botella de litro y medio añadiremos dos cucharadas soperas de azúcar media cucharadita de sal media cucharadita de bicarbonato y 120 de zumo de limón ahora lo que haremos será añadir sobre medio litro de agua y lo iremos y lo moveremos primero hasta que se deshaga como veis la reacción del bicarbonato con el ácido de limón hace su efecto y hace esta espuma bueno pues vamos a llenar la botella hasta más o menos ahí un poquito más sobre medio litro y ahora lo agitaremos bien ahora que ya la espuma empieza a bajar porque lo hemos estado mezclando vamos a continuar llenando hasta completar echándole un litro de agua y ya tenemos preparado nuestro suero casero bueno pues nada lo iremos tomando durante el día vasitos pequeños y vamos sobre todo porque es muy importante es muy importante porque bueno pues perdemos muchas sales en el cuerpo perdemos azúcar y entonces esto pues nos va a reanimar bastante tenemos un suero casero estupendo acompañado siempre claro pues con una dieta blanda os aseguro que os va a ir súper bien y ya os digo yo no soy doctora esto no me lo he inventado yo me lo ha dado el médico me ha resultado y lo he querido compartir con vosotros ahora que hay tantísimas bueno la gripe por ejemplo pues también provoca malestar de cuerpo diarrea y esto nos ayuda a recuperar sobre todo porque es muy importante es muy importante estar hidratados y bueno espero que os haya gustado la idea yo ya os digo que he querido compartirlo con vosotros y nada así me despido hoy muchísimas gracias y hasta mañana